...pues buenos días a todos los televidentes de Visión 6... ...pasamos a daros los precios de la lonja agropecuaria... ...para la mancha en Albacete del día 11 de mayo... ...tuvimos mesa de frutos secos... ...y hubo repeticiones... ...en todas las variedades que aquí cotizamos... ...excepto la ecológica... ...así la comuna, la marcona, la largueta, la guara... ...repitieron los precios de la semana pasada... ...y la ecológica subió 0,10 céntimos de euro kilo pepita... ...también tuvimos la mesa de cereales... ...y bueno pues sigue la presión de los puertos... ...está viniendo mucho cereal... ...sobre todo de Ucrania... ...desde Asaje estamos protestando... ...porque es una competencia desleal... ...nos están bajando los precios a los agricultores... ...y no podemos competir... ...y le pedimos al Ministerio pues que haga igual que... ...otros países como ha sido Polonia, Bulgaria, Hungría... ...Henlovenia y Rumanía... ...para que o bien pongan aranceles... ...o bien pues compensen la pérdida de renta de los agricultores... ...por el bajo precio a los que están pagando el cereal... ...con ello pues esta semana en las lonjas españolas... ...pues ha habido ligeras bajadas... ...y repeticiones... ...y aquí en nuestra lonja... ...pues las cebadas de más y menos de 62 kilos a hectolitro... ...han bajado un euro... ...los trigos de fuerza y media fuerza... ...y los chamorros han repetido... ...y los trigos panificables y forrajeros... ...bajan un euro... ...los trigos duros grupo 1 y grupo 2 repiten... ...y las avenas rubia y blanca también repite... ...el centreno y triticales baja un euro... ...y lo que es el maíz... ...pues baja dos euros... ...en cuanto a las leguminosas... ...proteaginosas... ...pues los hieros, bezas y guisantes... ...como la lenteja castellana y pardina... ...quedan sin cotizar, pues no ha habido asistencias... ...y en cuanto a la alfalfa... ...rama de campo de primera y segunda... ...sube 5 euros la tonelada... ...el forraje de avena en pie repite a 190 euros tonelada... ...y la pipa de girasol 9,244 industrial y alto oleico... ...queda sin cotizar... ...la mesa del ovino... ...pues en todas las categorías de ovino... ...como también el cabrito fino y vasto... ...la oveja extra primera y segunda y la lana... ...quedaron sin cotizaciones... ...y la leche de ovino y caprino... ...con y sin numeración de origen de ovino... ...pues se puso el precio de la última semana... ...del mes de abril para todo el mes de mayo... ...la próxima lonja la tendremos el próximo 18 de mayo... ...muchas gracias a todos y a pasar buen fin de semana... ...adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!